Hola nenas, aquí está mi video de gracia en ustedes, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sé que muchos de ustedes estarán preguntando, ¿qué pasó Chetumale? Pensemos que te habías muerto. Pues no mi querido Saltamontes, no estoy muerto. Sé que me ando ausentando mucho tiempo, aunque estoy en una serie activa, no debería ausentarme así. Pero como ya les había dicho chicos, es complicada, porque hace falta tiempo. Pero ya les hablé del tiempo y el dinero, y pues el tiempo a veces no alcanza, las complicaciones, el dinero, el tiempo, el dinero y el tiempo. ¿No? ¿Entonces? ¿No, sí? Ah, sí, 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 ya les hablé del tiempo. Bueno, y pues debido a eso y otras complicaciones más que he tenido, no he podido andar tan activo en la serie. Tranquilos, no voy a cancelar la serie para nada del mundo, sí o sí voy a terminar esta serie porque me está gustando mucho y está recibiendo mucho apoyo. Pero en el próximo, en el próximo no, en el que se viene, en el capítulo que se viene, les voy a estar explicando el cambio que va a haber en la serie. Va a haber un cambio un poco, un poco brusco, un poco brusco. Y más que nada que tengo que corregir esta weá de que... Sí, eso, eso justamente, ¿no ven qué? Creo que así estamos mejor, chicos. Aunque no sé por qué estoy usando el casco ya, no me sirve porque ya estoy grabando con el celular porque es una huevada literal grabar con el OBS porque estoy transmitiendo la pantalla del celular vía Wi-Fi. Y necesito un cable más largo porque lo necesito más largo, ¿me entienden? Lo necesito más largo. Bueno, ya no me desvío del tema, chicos. Este va a haber un cambio muy brusco y lo voy a anunciar en el capítulo que se va a venir. Probablemente sea el lunes. Pero bueno, lo más importante de este video es que les voy a anunciar algo que han estado esperando hace mucho tiempo. En... ¡Suéltame dos de cartas! Parecía un tutorial de Romulo Foms. Lo sé, lo sé. Así es, chicos, el momento más esperado ha llegado, por fin. Bueno, siempre digo eso en todos mis videos, pero hagamos que siempre lo esperan, ¿ok? Este concurso, bueno, este evento, este maravilloso evento en el cual puedes participar. Nada más tienes que seguirme en todas las redes sociales que estoy dejando en el link de la descripción. Como, por ejemplo, Instagram, Facebook... ¿Ya dije Facebook? Disculpa, así un poco de Alzheimer. Alzheimer, Alzheimer. Tienes que estar suscrito, obviamente, a mi canal. Ah, sígueme en Twitter. Y en Twitch. Es muy importante que me sigan en todas estas redes sociales. Es muy importante que me sigas en todas estas redes sociales, ya que así vas a acumular puntos. Estos puntos te van a servir para que tú tengas una mayor ventaja. Es muy importante que sigas todas estas redes sociales. Porque ya les había comentado que iba a ser el sorteo este, iba a ser más organizado. Ya que, pues, ya es hora de hacer el sorteo más organizado, ¿no? O sea... Así que, pues, el evento está empezando desde ya, chicos. Creo que va a terminar el día miércoles, si no me equivoco. Ahí están los detalles. Así que, en el link de la descripción voy a poner... Entra al link para que participes en el sorteo. Y los dos ganadores van a ser anunciados en un directo. Así es, chicos. Van a ser anunciados en un directo de Twitch. ¿Por qué? Porque ya les dije que quiero empezar a streamear en Twitch. Porque quiero experimentar, chicos. Quiero experimentar. Ya les dije que en Twitch voy a hacer juegos variados. Voy a andar hablando con otras personas. Hablando con ustedes. Ya empezamos con el dedo. Y, sobre todo, quiero a ver si es que sale bien esto de los... Capítulos hechos en stream. Y después grabarlos en pleno directo. Y después subirlos como capítulos en YouTube. Porque yo veo que funciona muy bien eso, ¿no? Y a ustedes les gusta. Yo sé que a ustedes les gusta. Así que, pues, van a ser partícipes de un capítulo en comentarios, ¿no? Y, pues, nada. Les deseo mucha suerte. Si es posible, chicos. Compartan este video. Porque saben que si el canal va creciendo. Pues, obviamente, los sorteos van a ser más... Más abundantes. Van a tener mayor impacto. Van a tener mayor... ¿Entiendes? Así que los espero, chicos. Los espero con muchas ansias en Twitch. Que la red social que más quiero que me sigan. Y una cosita más. Que ahora los capítulos... Después de que sube el capítulo que tiene que subirse... Va a cambiar todo. Va a cambiar muchas cosas. Y, pues, voy a... Ahora sí voy a poder subir los videos más seguidos. Y ahí les voy a explicar todo lo que ha estado pasando. Así que... Vean lo completo. Nos vemos en un próximo video, chicos. Es un video cortísimo. Les espero en el sorteo. Cuídense mucho. Bye. Bye. ¡Gracias!